¿Cómo que se llama? Sin filtro radio show KKU 94.5 ¿Con qué viene la loba hoy desde Santiago de los Caballeros? Tener en el panel a la loba a Amelia y a Edward es un lujo para debatir temas de lo que pasa en el diario Vivir y sobre todo los códigos inviolables de la calle, la calle tiene su código la cárcel tiene también este es el tuyo la cárcel tiene código la radio tiene código o sea existen códigos entonces ¿cuáles son los códigos inviolables? el primero, usted no tiene que cogerle pareja a una persona que sea del coro suyo o familia, tiene que bajarle dos tonos ¿cómo cogerle? a promelio el testigo por ejemplo la amiga mía aquella que se cogió una persona que yo salía con él vamos a hablar con nombre aquí y hay términos más apropiados te volaron no te acuestes no porque eso no nadie le quita pareja a nadie oye, esto es sin filtro nadie le quita pareja así que habla claro nadie le quita pareja a nadie el hecho de que tú simplemente tienes una amistad con alguien y que esa persona a esta hora ¿qué tú estás haciendo a esta hora? un vago no no esta es la hora de yo quiero que tú veas la imagen que salió ahí esta es la hora de yo poner la cena para mi marido porque tú sabes que yo entro a las 7 de la emisora estate tranquilo perfecto entonces ¿cómo es que si usted a esta hora está parado de un vivero blanco? plátano una papita una cosita ya está bien pregúntale a Melvin que ve los platos Rulay yo veo los platos nunca los he probado se ven bonitos si mire ese es que ese sí como tan desagrido ella como que no me da eso yo no lo he probado yo tengo la misma duda que tiene Robert ¿tú quieres que un tema peligre? ese tema va peligro pero dale hay mujeres que se le ve que no cocinan a mí no me habla de cocina estoy hablando de la vaina de los códigos estoy tranquilo a mí me gustaría probar esa zona de la baba el experto boicoteando temas mira vale sigan el tema el experto di que te voy a poner el ejemplo viviente cuando pasó lo de Ingrid Jorge y Amelia ajá jarte bebé vino juntas de compartir de andar ¿cómo es que usted ¿quién voló aquí en ahí? no pero supuestamente no fue Ingrid que se acostó con una persona que estaba con con Amelia entonces esos son códigos que hay que respetarlo papi ¿cómo es que tú estás harto de beber romo con una gente compartir quizás ni siquiera una amistad porque no estamos hablando de amistad no estamos hablando de que ustedes son las mejores amigas o los mejores amigos los panamá pero solamente cuando usted compartió un trago con una persona eso no te da derecho a ti que tú tengas que acostarte con la persona que eso se ha causado es un código inviolable de la cárcel no es que no yo no lo acepto bueno pero puede hacer caso de que se enamoren que enamorar del diablo es posible eso es posible pero claro te volaron yo nunca he tenido suerte para eso yo he tenido muchas personas que han sido de mi coro y se han acostado con mis ex normal tiene que revisarte no las que tiene que revisarse son ellas no papi porque yo estoy clara y yo sé lo que yo sé como yo majo mi ajo tranquilo sigue Amelia tú iba a decir uno dale salve el tema dale yo creo hay un código que no se debe de violar entre amistades y es en relación a prestarse la ropa es un código eso está mandado a guardar la gente se presta ropa sí claro que sí para ocasiones para ocasiones y entonces tú se la prestas pero nunca te la devuelves y se tira pila de fotos para subir la instagram yo conocí una joven que el día que la conocí le habían prestado una ropa y yo duré un tiempo conociéndola y ella nunca devolvió la ropa pero la ropa se devuelven también siguen hablando pero le prestan una ropa una amiga o un intercambio no un amigo no se complica no porque intercambio otra cosa pero en el caso de las mujeres es normal quizá que se presten ropa yo antes de los hombres no cuando me dicen mira que todas las zapatillas el cinturón tuyo que se yo que no te tire foto ay porque adiós mi amor pero se supone que la gente se va a dar cuenta de ese tipo de cosas aunque no hay un burro en la sabana aunque no hay un burro en la sabana pero se supone que por la familiaridad que usted tiene con esa persona tú estás apretando ropa esa vaina la gente se acuerda o por ejemplo cuando tú te acuestas con una tipa decirle al otro día a los amigos que tal era la tipa en la cama hasta el mismo defecto que tenía la tipa decirlo para adelante esos son códigos que se respetan que el hombre debe quedarse callado claro mira tienes razón callado la discreción la discreción debe ser ante todo sea buena o sea mala la gente puede participar a través de la vida telefónica e interactuar con nosotros algunos códigos inviolables 8094724494 809-5661117 para su nota cuál más loba llámame a DJ el chotealopana por el momento podemos tener el whatsapp whatsapp hasta que DJ venga y arregle el teléfono que está nublado que está nublado y DJ viene y hace un desorden aquí a través del 809-566-1117 pueden enviarnos sus notas de voz para que puedan participar en este tema DJ Rono está lloviendo tú sabes que a nivel de amistad hay un solta afuera hay un código que no se puede violar y es que hay panas que te enamoran a tu mamá si 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 yo tenía una novia como en el 2007 por ahí si déjame hacer esta historia si 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 y no se veía bien esa novia pero perdón he vivido mucho mira yo tenía una novia como en el 2007 por ahí 2008 y ella tenía una madre que no era que se veía ni que a los últimos pero era que se conservaba bien pasable si pasable entonces yo iba mucho con un amigo yo no tenía carro en ese momento y compartíamos mucho y la doña era muy chichosa y el pana mío y mi novia de ese momento se hicieron muy amigos ajá pues después le enamoraba a la doña nosotros llegamos a compartir un sitio famoso que había aquí en ese momento en la churchi un club pero entonces en ese caso él le enamoraba a la suegra no 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 porque él era amigo mío y le enamoraba a la mamá de mi novia a tu suegra no a tu mamá exacto pero como quiera no iba hay unos tigres desesperados también vamos a escuchar esta nota un código que no se debe romper comerle el aguacate a un hermano oye oye ni que comerle el agua que se están acabando ya que no se puede hacer que si el que me lo hace a mí tiene problemas que te involucren y que ven que hay dos tipos y cuando tú vas hay una tipa y un tipo disfrutado de mujer mínimo un camu el que me lo hace tiene problemas hay un código de amistad casero que no debe de realizar si la gente lo hace mucho que es que tú llegas a una casa ajena tú le pides agua al dueño de la casa y el bebe agua del mismo vaso y después te la lleva a ti sin duda te cuenta le da ganas de beber agua y beber de ese mismo vaso por ejemplo el código que no se puede violar salimos como amigo un 50-50 un serruche vamos a hacer verdad la cuenta hizo 4 mil pesos claro que sí vamos a salir la cuenta hizo 4 mil pesos y al final te dice mamá tengo mil yo mañana te doy los otros mil y nunca te da los mil nunca te lo dan yo se lo cobro y tú andas en coro así no pero perdón no estoy hablando de mí estaba hablando en general lo que sucede en la calle no creo Robert tú no serruchea tú eres loco no destácate en tu segmento no pero yo estoy tranquila vamos a escuchar esta nota de voz es Melvin estos tigres que salen contigo y todo lo que pasa en esa noche se lo cuentan a la mujer tuya yo iba a decir eso el choteo esos son códigos que no se violan oye no es verdad te anduvieron adelante no pero no pero que no me han dejado hablar papi que hago el chotear el chotear como es que si nosotros salimos toditos y viene y Melvin hace una avería usted viene y llama usted viene y llama de que a Ania a decirle lo que hizo Melvin conmigo no ponga ejemplos conmigo no ponga ejemplos conmigo no ponga ejemplos con Robert con Amelia conmigo no ponga ejemplos conmigo no ponga ejemplos conmigo no ponga ejemplos conmigo no tiene una relación conmigo no ponga ejemplos yo soy la relación tu maldito ejemplo te va a dar yo soy la relación o está bien usted me va a ponerlo conmigo misma como que yo pero tú trabajas aquí tú puedes decir código que no se pueden violar no porque el segmento de la loba ella tiene ella tiene ella tiene 12 tips ahí más el público yo tengo como 25 aquí vamos a escuchar buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes desde San Francisco un código inviolable pues que una amiga te pida un traje de baño prestado eso es un código inviolable porque es que imagínate tú tú prestas un traje de baño y es lo mismo que prestar prácticamente tu parte íntima síganos amelia eso no se presta es verdad lo traje de baño no se presta eso no se presta la ropa íntima no se presta traje de baño no para mí no para mí quédate con él para mí y los pantalones yo te puse un vestido una zapatilla un cinturón código que no se puede violar por ejemplo tú y yo somos amiga y yo te digo a ti mira voy a conocer un tipo hoy me invito a salir voy a cenar con él que tú crees entonces tú se lo comunica a tu pareja que me conoce que conoce a mi pareja mira pero fulana hoy salió con fulano usted no puede violar ese código hermano estoy contando como amiga que somos usted no puede decírselo a su pareja entonces su pareja se lo va a comunicar al novio mío código inviolable código inviolable que tú utilices una amiga que es amiga de tu pareja y tú la utilices como paño de lágrima y que oye tú no sabes lo que me hizo tú no sabes lo que me hizo ese tipo entonces viene viene la amiga y se pone de sabrosa no ese tipo un perro oye lo que me dijo tal fulano que tú eres un perro no miren miren si tú quieres para salvar este segmento para que estamos de fingidores estas dos fingidoras vamos a escuchar alguna nota de voz no tenemos teléfono ya alo buena código sin alo buena hey no quería que ella hablara dale mi hermano oye código callejero que no se puede violar tú frenen el punto con el pana tuyo tú quieres comprar un gramo y de que hueles el gramo entero eh váyase de ahí buenas váyase de ahí va a venir en sus siete programas dale chifero aquí está el chifero mi hermano dale mi hermano oye déjame saludar a la loba que yo soy seguidor de la loba hola mi amor mi vida mi amor aquí está el chifero para ti oye tú saca mucha chipa alguien quiere probar espérate muchachos muchachos qué es lo que va a probar chifero dale un código oye oye hay un código que no se debe violar es que cuando vamos a hacer un cerrucho para alguna vaina un cubetazo una vaina todo el mundo tiene que poner igual ajá no es que tú vas a poner no no es todo el mundo igual para que la fiesta se dé buena y amá tú sintonizaste ahora o escuchaste a Amelia tú sabes que yo digo que ese asunto de cuentas si es cubetazo usted paga uno yo pago uno usted paga uno es más fácil y no estoy haciendo un cerrucho cada uno que paga un cubetazo regular esa cuenta la traen al final o eso se va pagando Edward ¿cómo se paga eso? no no si es cubetazo si es cubetazo mayormente se paga de una vez porque como es poco dinero son 400 pesos por 5 cervezas se paga de una vez pero cuando es whisky yo tengo unos amigos que yo dije que beben poco entonces porque beben poco nada más quieren poner 500 pesos y el litro vale 6 mil entonces usted o beba otra cosa o ponga lo mismo claro yo tenía un amigo bueno tengo porque está vivo gracias a Dios que exigente él tú sales con él el flaco el flaco tú pedí un 12 años y él decía no 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 yo no bebo eso el flaco era 18 de 18 en adelante por una vez ¿y cuánto él ponía? nada la boca su presencia una vez lo mandé adelante y él pidió un blue no llegó a lo bueno es que yo sabía que había pedido eso dale hermano se está cortando déjame tener una gente para adelante que violó un código de allá de Santiago yo estoy en Santiago ajá ¿cómo se llama la discoteca de allá? mencióname uno yo estaba en Lobera yo estaba en Lobera la que está como en una plaza Lobera Lobera level ah no es el level yo estaba en level atención a la gente de la capital que quiera bajar el miércoles a celebrar el cumpleaños conmigo voy a estar el miércoles en level noche de lobas vamos a entrenar ya vamos a entrenar no llega de aquí ya noche de lobas pues estamos en Santiago yo ando con mi hermano Isaac de Cachicha el señor Edward Familia estaba ahí ese que está ahí como en Santiago allá nunca raneo bien estamos en level de que noches de chicas ok ladies night perfecto un buen ambiente ahí en esa discoteca estamos ahí llegó un refuerzo llamado el príncipe de ella como se llama el príncipe un animador de ella el príncipe te ve que trabaja con masa el príncipe llega emocionado doctor de Santiago no lo conoce oh porque cuando llega el príncipe tranquilo amor él trae unas mujeres que están venga pónese aquí oye y llega ese refuerzo como cuatro mujeres pero cuatro mujeres que se vean bien o cuatro camun no damas damas para mi son damas esas damas llegaron y se sumaron ahí desde que las mujeres llegaron yo hice así y me volteé a chatear para otro lado están ahí cuando miro el litro ya ya el litro desapareció así se esconde pero más acá pedimos otro el príncipe está como emocionado digo yo el príncipe tiene que poner edward que es el mejor digo edward ejecuta dice edward príncipe lo gano por ahí príncipe aquí compro un litro dice príncipe yo tengo tarjeta vamos para el cajero en esa plaza del cajero en el primer nivel hasta allá lo bajó edward el pueblo de calera y subió con los cuartos seis mil mira ahí dice príncipe me voy a ir porque creo que me duele la cabeza gracias mi vida gracias amor me tiene flaco sí pero se llama como quiera dale mira hay código que no se pueden dar porque es un bobo ¿por qué? ¿por qué? yo conozco una tipa le digo claro que andamos a remontar esta noche yo estoy cobradito me dice está heavy pero voy a llevar una mía a la mía le digo yo está heavy no le pare salimos al final mandamos a la tipa en un taxi me voy con mi tipa y la tipa que le dijo como que yo era mi charaldo y después estaba la tipa que se apareció en mi casa ya tú sabes el real bobo mira hay un código de noviazgo a nivel de bebedera que no debe de violarse en el año 2010 yo tenía una novia en Bonau específicamente no él no se puede llamar Edward Familia hay que ponerle Edward Novia la cantidad de novia que tú has tenido más de 1500 novias novias aparte de dos matrimonios tú eras el culpable espérate él ha tenido novias novias Edward Familia dice aquí novias él ha tenido más de 1500 novias y dos matrimonios formales formales Edward si dígame cuántas novias tú has tenido más de 1500 loco tú no puedes ser más hablador porque tú no eres más gordo tu pestaña te explota no te quites